El crecimiento del Producto Interior Bruto de Castilla y León en el cuarto trimestre registra un crecimiento o un incremento del 2,5%. Son cinco décimas menos que en el trimestre anterior y la variación intertrimestral se sitúa en el 0,3% en este periodo y, por lo tanto, crece algo más que en el periodo precedente. Esto demuestra que la economía de Castilla y León alcanza un crecimiento positivo mayor que el cuarto trimestre del año anterior y, además, una décima superior al estimado por el INE para la economía española. Y si nos fijamos en el entorno europeo, los crecimientos de Castilla y León y de España están muy por encima de lo que crece la zona euro, que crece al 1,2%, o la Unión Europea de los 28, que crece al 1,4%. Por lo tanto, mantenemos el pulso de crecimiento de la economía de Castilla y León. Por el lado de la oferta, se observa que el mayor crecimiento se produce en el sector primario, seguido de la construcción. Se desaceleran los servicios y se produce un descenso en la industria frente al aumento que hubo en el periodo precedente. El sector primario experimenta una variación interanual del 12,2%, que es un importante crecimiento que se produce sobre todo en la parte agrícola y también se acelera la producción ganadera. La producción de cultivos de la campaña 2017-2018 continúa mostrando un crecimiento muy significativo en contraste con los descensos que hubo en la campaña anterior. Y el sector ganadero aumenta también la producción y supera a la del tercer trimestre. Por lo que respecta a la industria, pues por primera vez en bastante tiempo, tiene un crecimiento negativo del menos 0,1%. ¿Y por qué tiene este crecimiento negativo? Pues fundamentalmente debido a las ramas energéticas, que decrecen un 10,5%, es decir, 10,5% negativo. Y es debido al descenso en el suministro, sobre todo, de energía eléctrica. El gas, vapor y aire acondicionado, pero lo centraría en el suministro de energía eléctrica, que, como saben, también es una parte de la producción industrial. Sin embargo, las ramas manufactureras siguen en positivo, registran una variación interanual del 1,1%, que es una décima superior a lo que ocurría en el trimestre anterior. Y esto se debe a un mejor comportamiento tanto de la industria alimentaria como del material de transporte. La construcción se acelera en el cuarto trimestre hasta el 3,3%. El trimestre anterior estaba en el 2,9%. Y es reflejo, sobre todo, de la actividad más dinámica de la edificación no residencial. Luego, el sector servicios muestra un aumento del 2,7%, que se desacelera, es inferior en tres décimas al del periodo anterior. Y se desaceleran los dos componentes del servicio, que son los servicios de mercado, presentan una variación del 2,8% positivo, frente al 3,1% que hubo en el tercer trimestre. Y los de no mercado aumentan el 2%, que son nueve décimas menos que en el periodo precedente. Por lo tanto, como vemos, hay dos sectores que están tirando en el cuarto trimestre, que son el sector primario y la construcción. Por el lado de la demanda, en el cuarto trimestre, la aportación que tiene la demanda es 2,4 puntos porcentuales, que es la demanda interna. Y, sin embargo, el sector exterior pasa de ser negativa a su contribución de menos 0,4, pasa a una contribución positiva de 0,1 puntos porcentuales. Dentro de lo que es el ámbito de la demanda, el consumo final se incrementa el 1,9, que es un punto menos que en el tercer trimestre, por un menor crecimiento del gasto del consumo final de los hogares, que es del 2,7 en vez del 2,8 que había en el trimestre precedente, se desacelera una décima, y por un descenso del gasto de las administraciones públicas, que está negativo en el menos 0,4%. El otro componente de la demanda interna es la formación bruta de capital. Y aquí se observa un aumento del 3,9%, que es un aumento importante, pero es inferior al del trimestre anterior, que era del 4,7%. Dentro de la formación bruta de capital, la variación de existencias tiene un efecto neutro, y tenemos por otro lado lo que es la inversión o formación bruta de capital fijo, que tiene un crecimiento interanual del 3,9%, ocho décimas menos que en el trimestre anterior, y se produce una desaceleración tanto en la inversión en construcción como en la de bienes de equipo. La inversión en bienes de equipo crece un 3%, frente al 3,5% del trimestre anterior, y la inversión en construcción registra una tasa importante del 4,5%, positiva, pero también es inferior a la del trimestre anterior, que era del 5,4%. Y, por último, el sector exterior representa una aportación positiva al PIB de 0,1% y frente a la contribución negativa que tuvo en el trimestre anterior, como les decía, del menos 0,4%. Se observa un descenso en las exportaciones, pero que es menor ese descenso, del menos 0,1%, al descenso que se produce en las importaciones totales, que es menos 0,2%. Por tanto, producimos más de lo que importamos, y esto se refleja en un componente positivo de lo que es el comercio exterior, que, como saben, no solamente son las exportaciones e importaciones al extranjero, sino también las operaciones que se realizan con otras comunidades autónomas. En cuanto al empleo, que, como saben, también se mide en otros términos. Estamos hablando de un crecimiento... Aquí se mide en impuestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Siempre se lo digo porque hay varias maneras de medir el empleo. Uno que es el registro del paro, el otro es la EPA, y esto es otra tercera medida, que es distinta, y que refleja un crecimiento del empleo del 2,8%, muy superior al del trimestre anterior, que era el 0,5%. Se produce un mayor incremento en el empleo del sector primario, una menor contracción en la construcción, una desaceleración en la industria, pero, vamos, sigue siendo muy importante la creación de empleo, y un aumento del sector servicios. Todo ello supone más o menos la creación de 27.456 puestos de trabajo, más que en el mismo trimestre del año 2017. Bueno, esto es la... ¿Cómo ha evolucionado el cuarto trimestre del 2018? Podemos concluir que hay una desaceleración, que ha habido una desaceleración económica, que tenemos unas cifras muy importantes todavía de crecimiento, estamos hablando de un crecimiento muy superior al 2%, y, por lo tanto, una economía todavía dinámica, que está generando empleo, un empleo importante, un incremento del empleo del 2,8%, yo creo que es un dato muy importante, que, además, coincide en este caso, está en línea con lo que dice la encuesta de población activa, pero son tendencias, al final, son tendencias, y lo importante siempre de la actividad económica es que se consiga que esa actividad económica cree empleo. Bueno, pues con estos datos ahora les voy a dar un resumen de lo que ha sido el año 2018, que sepan que esto es la media, casi la media aritmética de lo que ha ocurrido en los cuatro trimestres, que es una primera estimación que se hace con estos datos que siempre son coyunturales y que todo esto se va revisando a lo largo del tiempo a medida que van llegando los datos estructurales. Y a medida que viene más información, pues se va introduciendo y puede variar en algo. Bueno, con estos datos que tenemos, la variación anual del PIB en el año 2018 se sitúa en el 2,9%, que son cuatro décimas superior a la tasa que se anotó en el año 2017, que era el 2,5%. Entonces, por lo tanto, vemos cómo se ha crecido más que en el año 2017 y hemos visto cómo se acelera el crecimiento en la primera mitad del año y en la segunda mitad se reduce ese ritmo de crecimiento en los dos últimos trimestres. Este crecimiento es superior al que ha dado España de media y también superior a los observados en la zona euro y en la Unión Europea. España ha dado de media el 2,5%, la zona euro el 1,8% y la Unión Europea el 1,9%. Por el lado de la oferta, el mejor comportamiento se produce en el sector primario y menores crecimientos en el resto de los sectores respecto a 2017. El sector primario experimenta un crecimiento del 12,1%, que hay un incremento importante de la producción agraria y en la media anual un menor crecimiento de la producción ganadera. La industria tiene una variación anual positiva del 1,3%, es inferior a la del ejercicio anterior que fue del 1,6%, donde las ramas manufactureras se desaceleran hasta alcanzar el 1,6%, mientras que las ramas energéticas anotan un descenso, que es menos 1,5%, pero es verdad que en el año 2017 las ramas energéticas se recuerdan por la falta de lluvia se desaceleraron bastante y tenían un negativo de 9,6%. La construcción crece al 2,9%, que es algo menos de lo que se contabilizó en el 2017, que era el 3,3%. La obra civil es la que aumenta su actividad frente a un descenso en la edificación no residencial y la desaceleración de la edificación residencial. Por otra parte, el conjunto de servicios incrementa un 3%, menos que en el año 2017, que era el 3,4%, y esto es consecuencia del menor crecimiento de los servicios de mercado, que pasaron de un 4,3% al 3,2% en el 2018, y una aceleración de los servicios no de mercado que pasan del 0,6% al 2,2% en el año 2018. Por el lado de la demanda, pues tenemos la menor contribución negativa de la demanda externa, con menos 0,1 puntos, frente a menos 1,3% que hubo en el año anterior. Sin embargo, la demanda interna anotó una aportación de 3 puntos porcentuales en este año, algo menos también que en el año 2017, que era 3,8%. El gasto en consumo final crece el 2,4%, en el año anterior era el 2,7%, y el gasto en consumo final de los hogares aumenta el 2,8%, que son 3 décimas más que en el año anterior. Sin embargo, el gasto de las administraciones públicas pasa del 3,3% en el 2017 al 1,4%, en el 2018. La inversión se incrementa al 4,5%, que es menos que la que hubo en el 2017, que era el 5,2. Formación bruta de capital fijo crece al 4,5%, que son 4 décimas menos que en el año anterior. La inversión en bienes de equipo es algo inferior, 3,4% en positivo, menos, frente al 3,9% en 2017, y la inversión en construcción registra un aumento también inferior del 5,1% frente al 5,6% del año anterior. Y la variación de existencias tiene efecto neutro. Y, por último, el sector exterior a lo largo del 2018 produce una contribución negativa al crecimiento, porque se estima en una décima negativa, en menos 0,1%, que es inferior, o sea, ha ido mejor que lo que ocurrió en el año 2017, que tuvo una contribución negativa de menos 1,3 puntos, produciéndose una desaceleración en mayor medida de las exportaciones y mostrando variaciones de las importaciones. Las importaciones son las que más se desaceleran y las exportaciones se desaceleran, pero menos. Entonces, eso da como una contribución negativa, pero inferior a la del año anterior. Y en cuanto al empleo, se registra un crecimiento mejor que el 2017 y de media, y digo media aritmética, se elevan los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo el 1%, registrándose un aumento en todos los sectores, excepto en el sector servicios. Los sectores que mejor han evolucionado son el primario y la industria. Por lo tanto, y como conclusión, podemos decir que por quinto año consecutivo, Castilla y León registra tasas de crecimiento positivas. A partir del año 2014, en todo caso, son siempre crecimientos por encima del 2%, y eso se ha traducido en incrementos del empleo, incrementos del empleo en todas esas anualidades donde crece la economía, que hemos conseguido que haya ahora mismo 70.000 ocupados más que cuando empezó la legislatura. Eso es, en definitiva, y la mitad de ellos de la industria. Es un poco el resumen que podemos hacer. Es verdad que hasta ahora se estaba produciendo casi una aceleración continua, excepto el año pasado, por el tema, como conocen, no el año pasado, hace ya dos, el 17, estamos hablando del 18, el 17, se produjo ahí un bache como consecuencia de la pertinidad sequía que hubo, afectó a energéticas y afectó al sector agrario y también en una parte al sector servicios, pero vamos, en todo caso, se han producido crecimientos por encima del 2% a lo largo de 2015 y siguientes, y yo creo que eso ha permitido, como digo, que continúe la creación de empleo.